esta es una prueba utilizando el modo belleza predeterminado en vídeo con el infinix no 30 pro y qué es lo que tiene de diferente que es la única marca hasta ahora que he probado que incluye una luz física ahora no estoy viéndose la cámara ahora sí para iluminar por lo general ustedes saben que todos los smartphones vienen con pantalla retro iluminada donde el marco en donde te tomas la foto pues sirve pues para que se vea un poco más claro pero están aquí tiene puesto el flash físico eso me llama muchísimo la atención porque siempre he dicho que algunas ocasiones los lugares donde uno está pues necesitan de un flash más potente de lo que nos suelen dar las cámaras ahora vamos a hacer la misma toma pero sin activar este flash y finalmente en este clip es como realmente estoy percibiendo la luz de hecho en realidad es menos luz la que está donde estoy mejor dicho se percibe más luz de la que en realidad está porque está así medio oscurillo no hay tanto sol en este momento están nublado pero aún así se ve bastante bien porque pues si está captando los sensores la luz y la está amplificando pero se ve diferente a cuando se usa el fondo blanco y cuando se tiene activado también el flash físico y lo que sí es que en esta luz siento que los filtros son más evidentes en el rostro yo siento que se ve muy falso mi rostro así y eso que está en el modo predeterminado y pues miren ahora estoy grabando con el modo en el que tradicionalmente las cámaras de la mayoría de los fabricantes vienen que es la de retro iluminar el fondo con pues sí ya lo dije un fondo blanco cuando estás grabando pero vean lo que sucede con mi rostro siento que se ve más blanco de lo normal y si todavía tiene puesto el modo belleza lo interesante de su interfaz es que tiene con modos predeterminados de belleza además de los que vienen en foto en donde los puedes ajustar al nivel de intensidad que desees 2 2 2 2 2 2 2 Gracias.